¡Vivo Torres! Sí, señores, ahí anda Juan, su padre. Atención, señores. De aquel fuerte quebracho va a salir un pedazo de asticia y se llama Juan Cruz Torres de Bonifacio. Los ticoteó en la tabla el cogote de chuchillo, señores. Por allá, por el lado del penacho está jineteando el hombre, queda como escarbando el vaguán a la San Penaje en tostado. ¡Tiene tiempo, Juan Cruz! ¡Azonado, señores! El tiempo, el once para Juan Cruz Torres de Bonifacio. Se jugaba este Juan Cruz lo miraba en gesto altivo que bailaba en los estribos al ladito del tutú repleto de juventud y es bueno que lo recuadre sin que nada le taladre lo miro sin más que en ella que va siguiendo la huella que le ha trazado su padre.